Petrus se desinfla para 2026, su desaprobación y la del PAD en las nubes según encuesta. El reciente sondeo de opinómetro de Atexco mostró una imagen desfavorable del 64% del presidente y poco apoyo para su colectivo en las futuras elecciones. Una nueva versión de la encuesta opinómetro realizada por la firma Atexco reveló un nuevo repunte en la desaprobación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Según los resultados, para marzo de 2024 el mandatario colombiano tiene ahora una desaprobación del 64% de los participantes de la encuesta. Se trata del peor nivel en la medición de los niveles del 65% que se reportaron por Atexco a finales de 2023. En ese mismo sentido, la encuesta reveló que la aprobación de Petro cayó al 30%, siendo la más baja desde el tercer trimestre del año pasado. El sondeo del opinómetro también indica que las regiones en donde el presidente de Colombia tiene los niveles más altos de desaprobación son oriental con el 77%, Bogotá con un 67% y Central con un 65%. Mayoría no quiere votar por el progresismo de Gustavo Petro en 2026. Dentro de la encuesta de Atexco contratada para W Radio, se pregunta si las personas estaban de acuerdo o no con el llamado que ha hecho el presidente Petro para que se vote por el progresismo a las elecciones en el año 2026. La respuesta fue desaprobatoria para el 62% de quienes contestaron en sondeo. Solo el 26% se mostró de acuerdo, en tanto, el 10% no sabe y el 2% no responde. De nuevo, la región oriental con el 71% es la que se mostró más en desacuerdo con esa posibilidad de votar por un partido que siga los lineamientos del actual gobierno. Reforma a la salud de Petro pierde simpatizantes. La pregunta final que lanzó la encuesta de Atexco fue sobre si los colombianos están de acuerdo o no con la reforma a la salud en el Congreso de Colombia. Se evidencia que el proyecto de reforma a la salud del presidente Petro ha venido perdiendo simpatizantes, toda vez que, en encuestas anteriores, la aprobación era del 44% de los encuestados y ahora, el sondeo de marzo bajó al 34%. Igual tendencia buscó la desaprobación de la reforma, que ha subido desde 43% hasta 52% en los últimos seis meses.